La provincia de Alicante cuenta con 74.279 británicos según datos del INE de 2021 y a pesar del Brexit, este mismo año creció en 3.002 personas respecto a 2020. Entre las localidades con más número de residentes británicos se encuentran en la Vega Baja, San Fulgencio, Torrevieja, Orihuela o Rojales, además de Benidorm, que es uno de los destinos favoritos para esta población. Por ello, numerosos municipios han presentado sus condolencias por diferentes actos. Rojales ha sido uno de los municipios que ha guardado un minuto de silencio en memoria de la reina Isabel II. El acto ha tenido lugar en la Plaza Blanca de la urbanización Ciudad Quesada, donde se sitúa la oficina municipal. A él han asistido cerca de 300 personas. Teniendo en cuenta que los del Reino Unido, las personas del Reino Unido, son de la nación que más hay, incluidos de Rojales, que son menos que ingleses, los del Reino Unido, pues el hacer este acto, este votivo acto, pues para mostrar nuestras condolencias al Reino Unido general y en particular a todas las personas que han decidido vivir aquí en Rojales. Obviamente, muy triste. Para ver a una persona para toda la vida, como en mi caso, yo recuerdo cuando ella empezó con Rojales en 1952. Y aquí estamos. Tanto años después, y mucha de la gente que ha venido aquí hoy, posible lo mismo, y se sienta muy con la tristeza de un lado, pero también era esperable. En el mundo, hay menos familias de Rojales, más repúblicas, así que es un buen ejemplo de cómo se comporta. Oh, muy, muy triste. No, 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 no. En esta ciudad donde se ha querido realizar un acto conmemorativo, la oficina de turismo ha abierto un libro de condolencias por el fallecimiento de la reina Isabel II en la urbanización La Marina, donde reside en gran parte de ciudadanos británicos. Hay horas muy, muy tristes y yo puedo confesar que he llorado muchas lágrimas desde que esa noticia ha pasado. Aunque esa mujer tenía 96 años, para mí era un gran choque. Y especialmente cuando hemos visto ella en las fotos desde hace un par de días hablando con la nueva prima ministra Liz Truss, bueno, hemos visto ella muy frágil, pero con esa sonrisa tan magnífica que siempre tenía, hemos pensado, bueno, quizás hay más tiempo para ser mujer, pero lamentablemente que no. Y bueno, es un día histórico por los británicos y bueno, no hay palabras, no hay palabras. ¿Cómo se siente? Muy upset, muy triste, un muy triste día. She was something to look up to and she'll always be remembered for her devotion, loyalty and service to our country and the Commonwealth and the rest of the world for the 70 years that she reigned. And now she's gone and it's been quite a shock. Very sad, very sad. She was an excellent lady. She was the best. Best grandma, best queen, best lady. Torrevieja también se sumaba a realizar un acto en homenaje a la figura de la reina Isabel II, donde se guardaba un minuto de silencio en la plaza de la Constitución. También se procedía al izado de la bandera del Reino Unido y posteriormente se ponía a disposición de los vecinos un libro de condolencias para la firma de los interesados. El Reino Unido es importantísimo en el ámbito turístico y queremos también hacer expansivo esas condolencias a todo el pueblo británico en un día muy importante para ellos sin duda alguna. Estamos hablando de una persona que no solo ha hecho historia, yo creo que ha marcado sin duda alguna lo que es la historia del Reino Unido y del mundo a nivel general. Así que por eso hemos decidido hacer este gesto de la plaza principal del ayuntamiento, donde siempre preside la bandera española, pues que en los próximos tres días, hasta el próximo lunes, la bandera del Reino Unido esté en este caso ondeando a media hasta, como se suele decir en nuestro país. Pero si habéis visto, he seguido el protocolo que ha marcado el Reino Unido, que es izar la bandera hasta su extensión y luego descenderla aproximadamente un metro.